Y como os he comentado antes y como suele ocurrir siempre, el lunes hay gabinete de crisis. Digo gabinete de crisis porque es la reunión de los lunes entre la directiva, Carlos Ancelotti, etc. Pero claro, en este caso el tema de conversación no va a ser uno amable, sino que va a ser precisamente oye, ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? ¿qué problemas hay? ¿qué problemas ves tú, Carleto? ¿qué podemos hacer para solventarlo? ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿cómo vamos a salir de esta? Evidentemente lo que se plantea, aunque ellos no os lo van a decir, mi querido y estimado José Félix Díaz os dirá en cualquier artículo de marca, no, todo bueno, bien, tranquilos, todos no hay problema, todos confían, ya, ya, está muy bien, pero a mí no me vende nadie el pollín, o sea, yo ya llevo mucho también cubriendo al Real Madrid, sé cómo funcionan las cosas y que ahora mismo dentro de la directiva, no digo que haya nervios, pero sí hay inquietud, porque al final tienes a un Vini que no deja de dar por saco con la oferta de Arabia, a un Rodrigo que le habrá sentado el cambio ayer como un tiro, a un Mbappé que no carbura, a un equipo que parece que no tiene ganas, o sea, tienes de todos los elementos como para decir qué mierda está pasando aquí, entonces lógicamente esta reunión del lunes es un gabinete de crisis en toda regla, lo que ocurre es que veremos a ver si al final ese gabinete de crisis tira para adelante o no, que yo tengo que verlo todavía, así que bueno, vamos a esperar un poco para ver si efectivamente vamos adelante con ello, y si no, vamos a ver qué tipo de decisiones se toman, porque aunque no creo que haya decisiones drásticas, porque el Real Madrid tampoco es de ese estilo, lo cierto es que al final te das cuenta de que algo tiene que haber y algo tiene que pasar, que seguramente para el lunes como ya está el mercado cerrado no va a haber problema, pero de cara al mercado de invierno vamos a ver cómo transcurre la cosa, ahora viene un parón, se bajarán un poquito las aguas, el domingo tenemos partidos, eso también es verdad, dependiendo un poco de lo que pase el domingo, ya os digo yo que el lunes va a haber gabinete de crisis o no, dependiendo un poco y en función de lo que ocurra el domingo, que lógicamente no va a ser fácil, pero bueno, esto es lo que hay, así hemos querido que llegue la cosa a cuatro puntos del Barcelona, que no me parece ni medio normal, pero ahora ya como ellos orienten la reunión, es problema suyo, desde luego yo lo haría como un gabinete de crisis total, porque es que para mí esto es una crisis, o sea, no hay otra palabra.